Ya dígan, la parró, es atenta a las castañas Ya dígan, la parró, y a los cantona piños Mancharen moltas castañas, para dar en patis piños Mancharen moltas castañas, para dar en patis piños Y arriba la calor, la estima cada tan rera, y arriba la calor, ya no tiene más calor. Y arriba la calor, y las obras ya no vegen, y arriba la calor, y las cuyas van cayent. Cuyas, brogas, cuyas secas, calçades s'emporten ben. Cuyas, brogas, cuyas secas, calçades s'emporten ben. Y arriba la calor.